Gracias. Perdón, ¿tu nombre? ¿José? Suced. El ambiente de México ya está enrarecido. ¿No lo han percibido? Huele a pobreza. Se palpa la miseria. Los hospitales no tienen medicamentos. Nuestros jóvenes son violentados. ¿No está enrarecido? Nosotros, así no lo dejaron. Enrarecido, empobrecido, sangrando. Y ahora que queremos poner orden, que queremos hacer las cosas bien, resulta que nosotros somos los que queremos conflictuar. Aquí, en este momento en que estamos peleando si ellos ganan más dinero que otros, hay gente en mi estado y en todo México que está buscando qué comer en los basureros. Hay niños en mi estado, en la sierra de Durango, que se nos mueren de hambre y resulta que no podemos tocar a los que ganan mucho dinero. Son sus derechos. Y yo quiero aprovechar, y voy a hablar poquito porque ando ronca, pero quiero aprovechar los medios para que el pueblo de México sepa bien quién es quién. Los que están de aquel lado que lo que quieren es defender sus derechos y los que estamos de este lado, que estamos defendiendo los derechos de la mayoría, de los pobres, de los desposeídos. No queremos esos sueldos tan de privilegios que humillan, ofensivos, cuando tenemos gente que se nos muere de hambre. Eso no se te hace que esté enrarecido, que nuestra gente se muera de hambre. Es más que enrarecido. Es un ambiente podrido y lo vamos a cambiar. Sergio Ramírez, de La Razón. Muchas gracias.